Una de las estrategias más importantes que el Ministerio de Educación ha implementado es el de la regionalización, gracias al cual se ofrecen programas pertinentes en cada vez más rincones del país. Esta estrategia está cimentada en la creación de CERES o Centros Regionales de Educación Superior ubicados en lugares de Colombia en donde antes no había oferta de educación superior. Escuela Colombia visitó el CERES que funciona en el barrio Potosí, en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, un sector con grandes necesidades, pero en donde los jóvenes ya pueden acceder a educación superior de calidad que les ayudará a cumplir sus sueños. Conozcámoslo. Los CERES son una estrategia del Ministerio de Educación Nacional que nació alrededor del año 2003, que pretende llegar a poblaciones vulnerables a sitios muy apartados de la geografía nacional con propuestas y con estrategias de educación superior, ya sea apartados por condiciones geográficas o por condiciones sociales, que sería el caso de Ciudad Bolívar. CERES de Ciudad Bolívar, pues estando y siendo una de las localidades, la localidad número 19 de Bogotá, presenta un aislamiento social y cultural por factores externos, políticos, sociales, económicos que han afectado históricamente esta localidad. Entonces eso ha permitido que la universidad, a través de toda su filosofía, que es la de generar un nuevo espacio, de generar una universidad incluyente, una universidad participativa, una universidad justa y que logre la equidad y la justicia social a través de la participación de sus actores en el territorio. Anteriormente en las universidades, los chicos tenían que ir a las universidades. Hoy día la universidad ya viene a los barrios, es algo bueno para ellos. La universidad tiene la obligación de adaptarse a las necesidades de los contextos en los cuales nos desenvolvemos y de ofrecerles carreras flexibles de acuerdo a las necesidades que tiene cada una de las localidades y la demanda global que tiene en este momento la educación. Aquí por ejemplo tenemos pedagogía infantil, salud ocupacional, contaduría. Son programas que la misma población de ese sector pide para poderse formar en ellas. Frente a semilleros de investigación tenemos varios. Por ejemplo, tenemos uno de inclusión y cada semillero maneja una línea de investigación diferente. La invitación con los chicos es hacer el ejercicio de investigación. De diferentes carreras pueden estar en un semillero. Por ejemplo, tenemos uno sobre inclusión. Entonces invitamos a chicos de psicología, de pedagogía a ser parte del trabajo de inclusión frente al semillero. ¿Qué hacemos en ellos? Trabajo de investigación. Enseñarlos a ellos a hacer una verdadera investigación. ¿Para qué? Se hace el trabajo de investigación desde la parte pedagógica para poder aterrizar a los territorios. Entonces no solamente que se quede allá en la parte teórica, sino hacer que se aterrize a los territorios a la parte de investigación. Yo hago parte en estos momentos del semillero de investigación vía digna. Es un seminero que va enfocado a trabajar en estos momentos la coyuntura como es el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con el material recuperable y el material reciclable. Lo estamos aplicando aquí dentro del sector y esto obviamente fortalece muchísimo toda nuestra parte de educación superior. Esto amplía muchísimas posibilidades dentro del sector y a distintos estudiantes que hacen parte de aquí y de otros espacios. Antes de estudiar en este Ceres, realmente aquí no se veía mucha posibilidad. Aquí en el barrio no se veía una universidad como tal. Yo soy madre de familia y entonces en cuanto a la parte económica también eso influencia muchísimo, ya que uno tiene para su diario, uno tiene para sus hijos, pero es muy complicado uno poder invertir en su propia educación. Entonces el impacto ha sido bastante grande y bastante importante el hecho de que esté la universidad aquí tan cerca de la casa. Bueno, teniendo en cuenta que pedagogía infantil es una carrera de mi elección, es una carrera que también lo hago por convicción, por entrega. Y a futuro yo lo veo más como prestar también dentro de este mismo territorio, prestar mi servicio como docente, como pedagoga, como profesional. Y cómo uno puede aportar un grano de arena a estos niños y a estas niñas que tanto lo necesitan. Teniendo en cuenta los distintos centros de aquí, pero que no son suficientes, los centros de desarrollo infantil o los jardines. Cómo uno fortalecer desde esos espacios y teniendo en cuenta que uno es de acá del sector. La estrategia del ser es como es una estrategia que llega a sitios donde ninguno de nosotros se atreven a llegar. Sí es importante que llegue a este tipo de sectores porque transforma vidas. Ven que el conocimiento es una forma de acceder a otras formas de ver el mundo. Es una visión cosmológica un poco más amplia. Lo veo yo así. Y entonces en esa medida los seres sí constituyen una herramienta bien importante estratégicamente hablando desde la opción de la educación que es la que nos transforma y es la que nos genera progreso y es la que nos genera una forma diferente de ver el mundo y de poder participar en él activamente para la transformación social que requieren estos sectores. ¡Gracias!